Yo quería que mis primeras palabras fueran para hacer un reconocimiento de lo que la sociedad de Castilla y León hemos conseguido entre todos. Que ha sido un sistema social que es un ejemplo, un modelo de éxito en la España autonómica. El modelo social de Castilla y León que se ha conseguido entre todos y muy especialmente también gracias a la colaboración de CERMI y de los trabajadores de la Junta de Castilla y León y de los trabajadores que desarrollan su labor en el ámbito social. Si hablamos de dependencia, de servicios sociales, de apoyo a la discapacidad, estamos hablando de un modelo, como digo, de garantía y de un modelo que queremos exportar a esta España constitucional, a esta España de las autonomías. Por tanto, esta primera reflexión de sentirnos orgullosos de lo que hemos conseguido entre todos, de lo que hemos conseguido entre todas las personas, todas las entidades, cada uno con su reflexión. Y eso es muy importante destacar. Y por supuesto, bueno, pues vamos a tener luego una charla con los representantes de CERMI para visitar un centro de estas características. El objetivo de este encuentro con CERMI es doble. Quiero reconocer, agradecer y garantizar la colaboración que hemos tenido hasta ahora e incrementarla en la medida de las disponibilidades económicas y presupuestarias. Porque la labor que están haciendo ellos y la labor que estamos haciendo conjuntamente es imprescindible para personas que necesitan un esfuerzo de los poderes públicos. Y por tanto, ese es el primer objetivo de este encuentro que voy a mantener con CERMI. En segundo lugar, las líneas de trabajo en las que queremos actuar y desarrollar en los próximos meses, en los próximos años, para seguir mejorando la calidad de vida de todas las personas de Castilla y León. Independientemente de su condición, pero aquellas que necesitan más la ayuda, el esfuerzo, la colaboración de los poderes públicos de nuestra tierra, ahí estaremos a su lado. En concreto, en este mes de octubre, vamos a impulsar una batería de normas que van a mejorar los derechos de las personas con discapacidad, desde la Junta de Castilla y León, en colaboración con el tercer sector. Hoy, por poner un ejemplo, vamos a iniciar la tramitación a través del Gobierno Abierto, de la orden que va a regular el registro de personas de asistencia, una norma muy demandada por CERMI. Y, en especial, por la ONCE. ¿Cuál es el objetivo? Favorecer la autonomía de las personas con discapacidad visual mediante perros debidamente acreditados e identificados para que puedan acceder, por un lado, a los espacios y recintos prohibidos para perros ordinarios. Estamos hablando de espectáculos, lugares de trabajo, eventos deportivos, incluso también para los transportes públicos. Saben también que en esta legislatura ya se están produciendo avances, mejoras para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Este nuevo centro es un ejemplo de lo que estoy poniendo de manifiesto. Una inversión de más de 5 millones de euros de la Junta de Castilla y León y hay que poner en valor. Estamos ante un nuevo modelo de centro que combina, por un lado, la tramitación de las valoraciones de discapacidad y de dependencia, pero también, por otro lado, unos servicios individualizados y profesionales. Es un centro moderno, es un centro que ofrece el mejor entorno de trabajo para la plantilla 48 profesionales de distintas disciplinas y que nos va a permitir la máxima calidad y el confort para las personas que van a utilizar de sus instalaciones. He llegado aquí y he hablado de los trabajadores de este centro. Son en torno a 30.000 personas las que trabajan en Castilla y León en el sistema de las prestaciones de dependencia y cerca de ellas 6.000 están vinculadas a CERMI. Son datos que quiero destacar aquí, quiero resaltar porque es muy importante. Es muy importante el esfuerzo de todas las personas y especialmente los trabajadores. Por eso quiero hacer ese reconocimiento. También vamos a atender mejor a las personas que solicitan el reconocimiento del grado de discapacidad y la correspondiente tarjeta acreditativa. Ya saben que eso facilita el acceso a prestaciones y beneficios específicos. Por otro lado, vamos a atender mejor a las personas que soliciten la valoración de su grado de dependencia. Aquí quiero hacer varios recordatorios y algún anuncio. Recordatorio. En esta legislatura tenemos previsto incorporar en Castilla y León 80.000 nuevas personas al sistema de dependencia de Castilla y León que necesitarán que necesitarán dicha valoración en la comunidad autónoma de Castilla y León. Por otro lado, anuncio que a partir del 1 de enero del año 2020, es decir, dentro de unas semanas, de unos meses, vamos a reconocer el derecho de las prestaciones de dependencia a partir del tercer mes desde que se presenta la solicitud. Ya saben ustedes que la exigencia del Gobierno de España es, a partir del sexto mes, ese es el derecho que exige la normativa estatal, nosotros queremos reducir a la mitad ese derecho de dependencia. Y nuestro objetivo, a lo largo ya de toda la legislatura, es seguir reduciendo esos plazos para llegar a ese objetivo de hacerlo en un mes. Vamos a intentarlo. Sé que es complejo, sé que es complicado, pero en cualquier caso, el próximo año, desde 1 de enero del 2020, vamos a reducir un mes de cuatro meses que estaba en estos momentos a tres meses, la mitad que la normativa estatal, y seguir trabajando para ir reduciendo los meses hasta ese objetivo de un mes. Vamos a atender mejor también a las personas con discapacidad que necesiten información, asesoramiento sobre apoyos o que reciba también esfuerzos o necesidades de programas de recuperación o de integración. Y vamos a atender mejor a los niños de cero a seis años que tengan trastornos en el desarrollo o en riesgo de padecerlos, con mejores instalaciones y dotando, desde luego, de esa atención temprana en la detección precoz de esos trastornos que considero fundamentales. Como conclusión, en definitiva, y pendiente de sus preguntas, este centro es una demostración de lo que queremos hacer en esta legislatura. Queremos llegar a más personas, desde el reconocimiento profundo de ese modelo de éxito y de garantías que tenemos, mejorarlo, porque queremos llegar a más personas, pero llegar a más personas con más servicios y con más calidad en la prestación de esos servicios. Queremos que el modelo de servicios sociales de Castilla y León sea un modelo que copien otras comunidades autónomas. En eso estamos trabajando todos los días, muchas personas, dentro de la Junta de Castilla y León, en CERMI, en el tercer sector y en tantas instituciones y de personas individuales. Gracias.